Los miraba a todos los estudiantes pasar al frente y nos recordaba a nosotros, a nuestras compañeras hace 25 años cuando vivíamos esta misma emoción que vivieron ustedes recién cuando pasaron al frente recibieron su certificado de esta etapa ya cumplida, con sus rostros, con esa sonrisa, con esa emoción pero también con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar después. Les aseguro que el después es mucho mejor porque se eligieron estas carreras, no estoy hablando solamente del profesorado de nivel primario, de nivel inicial, es porque tuvieron la convicción y eligieron, y eligieron bien. Felicitamos a todos ustedes por haber también elegido este instituto de nuestra localidad y agradecer, agradecer el primer término, poder tener esta institución en una ciudad de San Carlos que ha dado tantas generaciones de maestros y tantas generaciones de estudiantes que ya se recibieron gracias a esos maestros. Agradecer la posibilidad que nos dio la vida de poder cruzarnos compañeras de hace 25 años por más que en la calle nos cruzamos a veces todos los días con las escuelas o estamos conectadas, porque bueno, seguramente la vida lo quiso así y agradecer porque hoy podemos encontrarnos y reencontrarnos de esa misma manera como si no hubiesen pasado 25 años. Por lo menos en lo que es espiritual, en lo físico lo dejamos a mí. Así que seguramente va a ser un lindo día para reencontrarnos. Ahí le acercé, hay que ser agradecido. Por eso arranqué con los agradecimientos. Y quiero hablar también de la vocación, que hoy es una palabra que cuando uno tiene que elegir dice, bueno, pero la vocación, ¿qué vocación tenés? Yo creo que la sustituiría por otra palabra, que es la pasión. Cuando nosotros elegimos ser docentes, tenemos que pensar si tenemos esa pasión, si podemos, digamos, de alguna manera apasionarnos con lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida hasta que nos jubilemos, que es bastante tiempo. La vocación lo vamos descubriendo a lo largo del tiempo, nos puede gustar algo más o menos, pero eso se va construyendo a lo largo del tiempo. Lo estoy hablando desde mi experiencia personal. Y esa pasión seguramente está vinculada con alguna de esas personas que se nos cruzaron en la vida, alguna maestra que nos dejó marcados, nos dejó una huella, y que por ella a lo mejor elegimos ser docentes. Alguna otra persona que estaba, digamos, trabajando en este ámbito, que es la educación, y bueno, seguramente las chicas que han transitado en las escuelas les ha pasado algo similar. Y piénsenlo, y van a ver que seguramente se acuerdan de esa maestra de primer grado, o de esa señora de nivel inicial que los entraba de la mano, o de esa señora que se sentaba en el piso con ustedes para consolarlos en primero cuando no se querían quedar, o en séptimo grado cuando terminaron su escolaridad primaria. Siempre detrás de esa decisión hay otra persona que dejó una huella y nos marcó. Y a esas personas también hay que retirarles homenaje. Ustedes estarán pensando en cada una de ellas. Yo me atrevo, y les pido disculpas, pero me atrevo a pensar en este momento en una que no está más, y que fue mi mamá, y que no tuvo ningún monumento, y que también fue maestra, y fue directora, y fue responsable, y tuvo muchas horas por la educación. Sepan que no le van a hacer ningún monumento. El único regalo que tenemos es el de nuestros chicos. Ese beso, ese abrazo, ese hola señor, es el único regalo que nos atraviesa como personas. Los estamos educando, estamos educando a las generaciones que vienen. Tenemos el poder de decidir qué generaciones queremos, qué tipo de sociedad queremos a través de esos chicos. Por eso tengan mucho cuidado cuando están en las aulas, que están hablando, les están hablando, que están tratando con ellos. Y hoy por ahí sabemos todos, los que estamos en las escuelas, qué cosas nos atraviesan en las escuelas, y que no tiene que ver solamente con lo pedagógico, tiene que ver con un montón de otras cuestiones. Eso lo aprendí de esa persona que estaba conmigo constantemente, que fue mi mamá, y bueno, perdón, pero no pensé que me iba a pasar esto. Le regalo este día a ella lo que mucho de lo que soy, se lo debo. Muchas gracias.